¡Claro! La danza de los Tobas es una danza folclórica boliviana creada en la ciudad de Oruro a inicios del siglo XX. En el Perú se presenta en el departamento de Puno en honor a la Virgen de la Candelaria. Los Tobas eran una etnia de preservar la identidad de su pueblo indígena, se dedicaban a la cacería y se cubrían el cuerpo con pieles y plumas de animales que cazaban como los tigres y aves silvestres, entre otros. En la danza de los Tobas, uno de los personajes principales conocido como el cruzco, hechicero o chamán espíritu del mundo. La danza de los Tobas es una danza acrobática que expresa el sentimiento de guerrero y actitudes propias de la casa. Los bailarines llevan a cabo saltos atléticos y giros en un lado, a arrastrar sus lanzas al enemigo o a su presa, mostrando también sigilo y acecho. Cada paso de la danza tiene su nombre especial. El olivar, el boscara, el tambá, el chucuchucu, el salto de Yahweh, el paso de la flecha, entre otros. Entonces, ¡con ustedes! ¡Adelántemos, Olivera! Vamos a ver si el ingeniero de sonido, el boscador, no en el Kispe estamos. Entonces, vamos a esperar la orden del escritor encargado de esta danza, si está conforme para la junta regresiva. Señor autor, profesor Rivera, quiero pedir al público presente al... Recuerda cuando eras estudiante en tu tiempo secundaria, ellos bailan por última vez, en la pista de baile se despiden y le dicen a su colegio San Marcos, muchas gracias por haberme formado de manera integral y hoy, gracias al aprendido, buscaré mi futuro y seré útil para la sociedad. Seré en el orgullo de mi familia, y ahora sí, sin matriámbulo, sonidistas, ¿estamos listos, maestros? 5, 1, 1, 5, 17, a la cuenta regresiva. 3, 2, bienvenido. 5, 17. 7, música maestros. ¡Con cristalos, aplausos! ¡Comás! ¡Eso es una aclamación! ¡Aplausos! ¡Tres aulas de concurso! A perdura esta categoría F, los dejenantes, los dejenantes, los dejenantes, los dejenantes, los dejenantes, los dejenantes, los dejenantes. De esta manera, dándole un calentioso abrazo, el casario al Colegio de Sistema Mayor de San Marcos, por su estado, a Diosario. ¡Vamos, Caldeón! ¡Mata al tigre! ¡Mata al tigre! ¡Quieres a pie! ¡Quieres a pie! ¡Quieres a pie! ¡Quieres a pie! ¡Al jaguar! ¡Mátame ese jaguar! ¡Ahí viene el brujo! ¡En donde está la barra de Quinto 17! ¡Así viene el brujo! ¡En el escenario Quito 17! y por eso el sistema de amor feliz octavo Mario Osario hace ocho años nuestro promotor visionó darle un granito de arena a la educación peruana en el distrito de Atevitar que es un honor también funcional porque es un consorcio educativo que sigue creciendo estamos en los orígenes estamos en San Juan de Luligán en el distrito marco de la Nueva América poniendo nuestro granito de arena Colegio Sistemas Amargos Colegio número uno y el distrito de Atevitarse ¡Feliz octavo adriftario! ¡Ahí está Sotoba! ¡Eso! ¡Vamos! 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 Bienvenidos a este octavo aniversario 5,17 con este sexto en el cuarto ¡Feliz octavo aniversario! ¡Prabil, bien, bien! Ya nos informa que Marisol cae en nuestra cerca La rica de los pacotes Ya se viene a conquistar Y los aplausos Y la ciudad de Marisol cae en nuestra cerca Ya se viene a conquistar Así como el duro La naturaleza se hace 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 La naturaleza se hace